Y nos cruzamos a la provincia de Santiago del Estero, a la ciudad de Pinto. Pinto, esta pujante ciudad de la provincia de Santiago del Estero, hablamos con su intendente Jorge Levizamón y su equipo de trabajo y esto nos decía. Buen día Jorge, bienvenido a Pinto nuevamente y un saludo grande a todos los televidentes que se prenden en tu programa. Bueno, muchísimas gracias y feliz año para todos. Igualmente, igualmente y para todos los televidentes. Bueno, Jorge, bueno, ustedes no toman vacaciones y siguen las obras a full, ¿no? Así es, sí, vamos dejando las vacaciones pendientes, siempre las dejamos pendientes, porque tenemos el compromiso con el pueblo y el compromiso del pueblo es trabajar, es trabajar y bueno, estamos en eso. A lo mejor por ahí nos podemos tomar unos días, pero momentáneamente necesitamos seguir trabajando. Por supuesto. ¿Y cómo seguimos en obras? Y bueno, en el tema de obras estamos tratando de completar la primera etapa que se ha comenzado, como es la escuela de capacitación laboral, que pretendemos inaugurarla en el periodo electivo, cuando se comienza el periodo electivo de este año. Ojalá que tengamos tiempo, pero está muy avanzado, está muy avanzado, que tal vez cuando hagas un recorrido la va a estar viendo a la obra que está muy avanzada. Después tenemos la parte de agua potable, que están trabajando, ya se han hecho los pilotes, está trabajando la parte de plateas en este momento, están trabajando la parte de plateas, llenando la platea para que ya vayan los tres módulos colocados arriba, pero están trabajando. Un poco, tal vez, lento por el tema de que necesitamos un poquito más de terreno para hacer la obra, porque nos faltaba más compactación y bueno, nos atrasamos un poco. Pero estamos en marcha, estamos en marcha y creo que vamos este año, nosotros para fin de año, o sea, para el cumpleaños de la ciudad debemos inaugurar la planta de agua potable. Es el compromiso que hemos hecho con el gobernador, para todos los pinteños. Bueno, le preguntemos al secretario, porque tiene un proyecto muy ambicioso allá en la laguna, ¿no? Sí, en la cantera se ha decidido empezar a limpiarla, a ponerla en condiciones. Seguramente aquí el presidente del consejo, que es mi padre, también va a explicar, porque cuando estuvieron en una gestión anterior con Jorge, supieron dejar ese lugar parquizado. Hoy no es esa la realidad, pero bueno, la idea es volver a tenerla en óptimas condiciones. También en cuanto a las obras de pavimento que se venían haciendo, están culminando y hay una idea proyectada para este 2020 de 22 cuadras más de pavimento. Lo cual es un gran avance y bueno, y la comodidad para el vecino que día a día transita nuestras calles. Y bueno, eso nada más, esperamos un 2020 lindo, que se vaya acomodando a nivel país la cuestión económica y que eso nos permita a nosotros poder proyectarnos a futuro y tener una ciudad digna, ¿no? Y reluciente en el sur santiagueño. Presidente, un placer tenerlo nuevamente en el programa. Sí, ¿qué tal Jorge? Bueno, saluda a toda la audiencia. Bueno, verdaderamente es un año que hemos iniciado con mucha esperanza, con muchas ilusiones. Estamos sin descanso en esto y consideramos que vamos a seguir trabajando también dentro de lo que se está construyendo. También un proyecto que ha sido votado por unanimidad en el Consejo Deliberante, como es la construcción de una sala velatoria comunitaria, que también se van a ver las imágenes en este programa. Y que viene a cubrir también una necesidad social, preferentemente haciendo una cobertura, ¿no es cierto?, a aquellas personas que carecen de los medios económicos para afrontar cuando llega el problema a la familia, ¿no? Así que eso también está en marcha. También en convenio con la Nación vamos a montar un gimnasio que ya ha llegado la partida desde Buenos Aires para jóvenes a efecto de apostar a la vida sana, al entretenimiento y al esparcimiento de los chicos en cosas que hagan al buen comportamiento y a las buenas costumbres. Es decir, es un trabajo realmente importante y hablábamos recién de un proyecto de alguna manera que viene a ser una política de Estado implementada desde el gobierno de la provincia, como es el turismo. Y sabemos que Santiago, bueno, tiene muy desarrollado Termas, tiene muy desarrollado la misma ciudad capital que ha cambiado enormemente de la mano del doctor Gerardo Zamora como gobernador de la provincia. Y esto hace de que también en el interior algo tenemos que ofrecer, aunque sean los lugareños nuestros. Y aquí tenemos un parque natural por lo menos de 6, 7 hectáreas que es de las palmeras y el tema de la cantera. Estamos elaborando un proyecto ya prácticamente va a la parte de maqueta prácticamente ya en donde con organismos del gobierno de la provincia nos van a ayudar a lo que fue un sueño nuestro junto con el actual Intendente Jorge, que es el desarrollo de un espacio en donde los pinteños tengan un lugar fresco, en un espejo de agua que supera las 5 hectáreas que nosotros la llamamos la cantera. Y también vamos a ver cómo está parquizado el solo hecho de que nosotros hemos hecho la limpieza únicamente. Ha sido abandonada por más de 20 años, se destruyeron los quinchos, se destruyeron los asadores, las mesas, que era el camping. Y bueno, y al visitante que pase y que por ahí tiene en su ruta un largo derrotero, que podamos ofrecerle al PAS un lugar en donde se pueda refrescar, descansar. Así que yo creo que va a quedar muy lindo para Pinto eso también. Jorge, una excelente gestión de su primer año, ya que ya cuenta con dos fábricas en la ciudad, ¿no? Y sí, digamos que ya contamos con las fábricas porque la desmontadora de la empresa Maguil está en pasos agigantados. Están esperando que lleguen las máquinas, o sea, retirarlas de la aduana, las máquinas, para traerlas ya e instalarlas. Ha tenido un avance considerable en la parte de estructuras, ya sea para los galpones, los depósitos, las viviendas del encargado, las oficinas, están avanzando. Y te digo más, estamos muy contentos porque dentro de esa gente que está trabajando, más de 20 personas están trabajando de Pinto. Así que para mí es una satisfacción que esas empresas ya empiecen a generar mano de obra para los pinteños. ¿Cuál cree que es el éxito de su gestión al haber convocado dos fábricas importantes para Pinto? Y bueno, que otras empresas también vengan a parar a Pinto, porque yo creo que viendo el resultado de estas empresas que están trabajando y que están apostando a que Pinto cambie, yo creo que van a venir más gente a trabajar. ¿Un anhelo, Jorge? Transformar Pinto, aquí con el equipo de trabajo que tengo, con todos mis secretarios, con el apoyo del Consejo de Elevante, que creo que lo voy a tener siempre porque voy a hacer lo imposible para que el Consejo de Elevante se mantenga como un órgano totalmente ajeno al municipio, pero que lo vea con buenos ojos a la gestión. Por supuesto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Equipo, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, Dios mediante, muy pronto. Bueno, cuando quieras, Jorge, ya sabes que las puertas están abiertas para tu programa y sabemos que mucha gente del interior, más que todo del país, nos están viendo. ¿Algo para decir? Sí, no, en consonancia aquí con el Intendente, un saludo también a toda la audiencia y esperemos que sea un lindo 2020. Muchas gracias. Lo mismo, lo mismo, grato estar aquí compartiendo este momento contigo y bueno, y hacer conocer la realidad que lo haces a través de tu programa, del Santiago Profundo. ¿Algo para decir? 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 Gracias por ver el video.